Este es el cartel que anunciará las fiestas patronales de Tarazona de este 2009. Su autora es Tania Morales, la turia sonense que ganó el concurso convocado por el Ayuntamiento y al que se presentaron un total de 33 trabajos. Sí, ya tenemos cartel, el preámbulo de lo que van a ser nuestras fiestas generales de agosto y bueno, pues en un total de 33 originales que se presentaron, pues bueno, pues resultó ganadora Tania Morales con un cartel cuyo nombre es Pupurrí y que bueno, pues representa sobre un fondo negro, pues diferentes aspectos de la fiesta, ¿no? Quizás es un poco difícil de explicar verbalmente con palabras, pero bueno, la idea original pues es una amalgama de figuras en la que destaca el tipo de gato. Bueno, yo creo que pues algo, un cartel moderno, moderno de los que estamos acostumbrados a ver. El concejal considera aceptable el nivel de los carteles presentados este año. Pues bueno, pues yo creo que ha estado bastante aceptable, te digo que han sido 33, ha habido carteles de diferente tipo, ha habido unos que son de más trazo, otros de, algunos han abundado los carteles con fotografía, pero bueno, en definitiva, pues bueno, cada uno ha plasmado ahí su idea y su forma de ver la fiesta, ¿no? En esta cuenta atrás, los aspirantes a cipoteato ya pueden inscribirse en el tradicional sorteo. Ya está abierto el plazo, ya hay personas inscritas, estaban ansiosos por representar este personaje el año próximo, porque hay que recordar que el que salga este año elegido, pues será el suplente en el año 2009 y titular en el 2010. Finaliza el último viernes del mes de junio y el sorteo será al día siguiente, el último sábado del mes de junio. Este año la convocatoria se presenta con una novedad importante. Hay una cuestión que quiero aclarar, que bueno, pues que hemos intentado hacer un pequeño reglamento, no nos ha dado tiempo, porque tiene que llevar los procedimientos administrativos correspondientes, pero sí que quiero decir que este año va a caber un poco la norma, en el sentido de que va a ser con ditios iniquanon que la persona que se inscrita esté presente en el momento del sorteo con su documento original, o bien documento nacional de identidad, carnet de conducir o pasaporte, un documento que acredite su personalidad. No se van a admitir aquella persona que no esté presente, o que traiga otro documento diferente al que hemos comentado. Y como digo, estamos preparando un borrador de proyecto, un pequeño reglamento, que asente ya definitivamente las bases de lo que será, pues desde el sorteo hasta qué tiene que realizar el personaje, cómo y qué actividades tiene que complementar para poder desempeñar esta figura tan importante que bueno, estamos a las pensas de que a ver si una vez por todas no la declaran en interés turístico nacional. La respuesta a esta petición podría llegar en cuestión de vías. Bueno, pues hemos dicho, estamos a expensas de que nos comenten algo. Y hemos estado comentando con Tur España, con el Ministerio de Turismo, y bueno, pues parece ser que va a ser más pronto que tarde, que yo creo que estamos a puertas de que nos digan algo, que nos digan algo que no sabemos si será positivo o negativo. Yo tengo confianza en que podremos conseguirlo. Pues esperemos que así sea.